Sí, ¿te parece? Bueno, arrancamos, ya estamos más o menos en tiempo, les pido disculpas por las demoras, hubo un problema con el tema de la sala, así que, bueno, lo que les voy a pedir a todos es que por favor apaguen sus micrófonos para que no haya interferencias y voy a explicarles un poco la dinámica de la charla. La idea es que, bueno, Marcela pueda exponer y después cuando ella finaliza su exposición podamos abrir un espacio en el que yo le voy a ir compartiendo algunas inquietudes o algunas consultas que ustedes vayan escribiendo en el chat para que ella pueda responderlas. Gracias. 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 Quiero presentarles a Marce Casale, que seguramente se pudo conectar antes que yo. Tenemos el gusto hoy de contar con su presencia virtual. Quiero contarles un poco de Marce para que sepan, conozcan un poquito más de ella. Muchos la conocemos por seguirla en la cancha y con las leonas, pero tiene una amplia trayectoria. Bueno, Marce estuvo jugando en el seleccionado de Argentina con las leonas desde 2009 a 2012. Después se va a trabajar a jugar a España como jugadora profesional y eso le abre las puertas para jugar en el seleccionado de Italia por su doble nacionalidad. Juega en el seleccionado en el mundial de 2018 representando a Italia y a principios de este año estuvo trabajando en Pensilvania como coach deportiva en un club de ahí de Estados Unidos y volvió, bueno, por el contexto local. Así que bueno, sin más, muchísimas gracias Marce, nos honra un montón poder escucharte y te doy lugar. Gracias Marce. Gracias Dani por la presentación. Demasiado por ahí. Primero contarles un poco cómo surge esto. Gracias siempre a contactos y a amigos. Acá está presente dos grandes amigos, Flor y Fede, de la U de Córdoba. Siempre por contactos se generan estos vínculos. Así que es hiper agradecida por la oportunidad. Cuando me ofrecieron esta oportunidad de realizar charlas, lo primero que pensé fue considerarlos a ustedes como si fuesen mis deportistas. Y yo poder transmitirles qué hago en mi profesión, cómo lo hago como psicóloga del deporte y en definitiva ver si les resulta útil entrenarlo. Mi idea es presentarles un primer pantallazo general sobre lo que es la psicología del deporte en una primera charla. Ya en una segunda charla es contarles un proceso de entrenamiento mental, cómo se hace, cómo se haría. Y una tercera es meterme dentro de la destreza mental que hoy considero fundamental en el área deportiva, que es la gestión emocional. Así que partiendo hoy con este pantallazo de qué es la psicología del deporte, a mí como psicóloga me resulta fundamental explicarle a mis deportistas de qué se trata, porque es una manera de lograr comprensión y entendimiento. Y es como marcar un punto de partida hacia dónde vamos con el trabajo. Para contarles, empiezo siempre trabajando con dos interrogantes, que me encantaría que también se los hagan ustedes mismos como deportistas, que es ¿por qué y para qué hacemos lo que hacemos? ¿Yo por qué me especializo en deporte? Porque en ese momento que formaba parte de la Selección Argentina de Hockey, fue en el año 2009 que inicié, era una deportista de 23 años, en la que no me sentía preparada mentalmente para poder vivir las exigencias del alto rendimiento, y estando ahí y viviendo semejantes experiencias, me di cuenta de que necesitaba un asesoramiento y un apoyo desde lo emocional y desde lo mental. Principalmente porque vivía situaciones personales muy difíciles, en ese momento yo estaba atravesando una situación familiar difícil con la enfermedad de mi papá, mi papá tenía cáncer en ese momento, y yo con toda la emoción de estar convocada a Las Leonas, viajaba de lunes a viernes a Buenos Aires y vivía en el Senar. Realmente me resultó un desafío enorme por todo lo que implicaba, crecí muchísimo en esa experiencia, pero sí rescato que me hubiese encantado estar más preparada a nivel mental y emocional para sobrellevar lo que era esa situación. Entonces, ¿por qué me termino especializando en esto? Porque me di cuenta que como deportista era algo que yo necesitaba entrenar, y necesitaba descubrir cuáles eran mis destrezas mentales para mejorar mi desempeño. ¿Y para qué hago lo que hago? Lo hago para poder ayudar a los deportistas que se encuentran en situaciones similares a las que pude vivir, a poder desplegar todo su potencial, a poder vivirlo con bienestar, porque en definitiva el deporte tiene eso, el deporte es entretenimiento, es disfrute, y si los deportistas vamos a estar sufriendo por ciertas situaciones, o pasándolo mal, por sobreexigencias, o por maneras de vivir la situación, que son muy particulares, acá es mi invitación a empezar a entrenar los aspectos mentales que te ayudan a poder vivir la realidad deportiva desde otra óptica, desde otra mirada, y con mucho más disfrute. Para empezar a meterlos en el tema, siempre ingreso a una institución o club o equipo deportivo, y me gusta explicarles sobre la psicología, y les cuento que la psicología en general, en el ámbito del deporte, tiene una primera impresión y una connotación algo negativa. Me pasó que en los primeros equipos y grupos, las personas que yo citaba a estar conmigo, o a trabajar conmigo, pensaban que tenían algún problema, o pensaban que estaban algo locos, porque se tiende a asociar a la psicología con eso. Entonces, mi principal función es explicar qué es la psicología, y darles a entender que el objetivo principal que tiene, es optimizar el rendimiento deportivo, y otorgar bienestar a nuestros deportistas. Y el hecho de optimizar el rendimiento deportivo, es qué cosas, qué herramientas, qué maneras de pensar a este deportista, le suman para sentirse bien adentro de una cancha, le suman para disfrutar de la actividad que hace. Desde mi mirada, siempre tiendo a decir, el psicólogo del deporte viene a humanizar el ámbito deportivo, porque en definitiva, venimos a preguntarnos por la persona, vengo a preguntarme cómo se siente mi deportista, por qué se comporta como se comporta, por qué piensa como piensa, por qué actúa como actúa. Entonces, estoy pendiente de ellos. El hecho de que el deportista se dé cuenta de que parte del cuerpo técnico está pendiente del jugador, le genera hasta un plus, hasta una motivación, hasta un impulso más, porque se siente valorado, se siente protegido, y de una u otra manera empieza el camino al descubrimiento personal adentro del ámbito del deporte. Algo que fue sucediendo con la psicología del deporte es que fue progresando a lo largo de los años. Hoy por hoy se conoce más, hoy por hoy en Europa y en distintos lugares del mundo, los equipos de alto rendimiento o equipos de alta competencia cuentan con psicólogos del deporte. Acá en Argentina también ha ido creciendo mucho. Sí, en Buenos Aires existen más equipos con psicólogos deportivos que en otros lugares, pero va creciendo por el hecho de que el psicólogo no es aquel que está en consultorio y trabaja aspectos deportivos en terapia, en el consultorio. El psicólogo empieza a formar parte de la realidad deportiva. Yo estoy presente en los entrenamientos, en las competencias. Sí se pueden trabajar muchos aspectos a nivel consultorio, pero el hecho es estar ahí en la realidad y en el momento presente donde las cosas suceden, para poder todo el tiempo ayudar a la persona que se empiece a dar cuenta. Mi primer paso es ayudar a que mis deportistas se empiecen a dar cuenta, a dar cuenta todo, cómo es su manera de ser en el campo, cómo es su manera de entrenar, si entrena de una forma distinta a la que compite, y en ese dar cuenta, él se llena de información sobre sí mismo. ¿Y qué sucede cuando nos llenamos de información sobre nosotros mismos? Tenemos mucha más libertad y opción para elegir qué quiero hacer con esto que tengo. Entonces te permite plasmar un plan de acción. Para continuar, mi trabajo es en el ámbito deportivo y es un trabajo totalmente integrado con los preparadores físicos, con los entrenadores y asistentes, con, en el caso de que exista quinesiólogo, médico, se busca un trabajo bien interdisciplinario y de forma integral, teniendo como objetivo común la potenciación de nuestro deportista. ¿Y qué viene a ser la psicología del deporte, el entrenamiento mental? ¿A qué viene a contribuir con el rendimiento deportivo? Yo lo considero una rueda más, como les muestro en esta imagen, es un aspecto más a trabajar. ¿Y saben cuál es el error que tendemos a pensar nosotros en este ámbito? De que entrenamos aspectos tácticos, entrenamos lo técnico, entrenamos lo físico, y creemos que las demás habilidades y destrezas de los deportistas se van ajustando solas, o con el tiempo, o con las experiencias. Que también ayuda y sucede, como fue mi caso en la selección argentina, la experiencia me ayudó. Pero acá surge mi interrogante. ¿Por qué no estar preparado antes? ¿Y por qué no estar preparado para el momento que me toca vivir hoy, entrenando mis recursos mentales? Ese es un interrogante que me surgía permanentemente, y ayudó mucho a continuar ese porqué y ese vínculo con el deporte. Sumado a esto, es una realidad que, mientras más recursos hay en el deporte, porque ha evolucionado muchísimo el ámbito, cada vez tenemos más. Yo recuerdo mis inicios en plantel superior, hace 18 años atrás. Yo no tenía quinesiólogo, no había preparador físico, me acuerdo que el preparador físico lo compartíamos con otras divisiones. Hoy por hoy, hay mucho más recurso, más exclusividad, más cosas por entrenar y hacer. Esto implica también evolución, pero de la mano con la evolución aparece la exigencia. Tendemos a percibir que hay más cosas que nos demandan resultados. Entonces, hay que mediar con estas exigencias, hay que aprender a hacerlo, y a través del entrenamiento mental se puede. Paso a definirles desde la teoría qué es la psicología del deporte. Dice que es una ciencia que estudia el comportamiento humano en el contexto de la actividad física y deportiva. Bien, habla del estudio del comportamiento. Si miro esa imagen, yo como observador, tanto ustedes como compañeros de equipo y con ustedes mismos, pueden observar a un atleta corriendo, pueden observar sus gestos, sus reacciones, sus impulsos adentro de una cancha, pero hay todo un bagaje interno que gatilla que ese comportamiento se ejecute, que ese comportamiento se lleve a cabo. Entonces, el estudio del comportamiento implica de que todo ese bagaje interno que son los pensamientos y emociones encargados de llevar una determinada acción, es el encargado de estudiar cómo hago para determinar mi comportamiento a través de mi pensamiento y emoción. Y ahora se los explico en profundidad. A esto se denomina creada psicológica. Determina que nuestra manera de pensar está en total interacción con nuestra manera de sentir y nuestra manera de actuar. ¿A qué me refiero con esto? Como psicóloga deportiva, para yo poder entender ese comportamiento, primero busco comprender cuál es su raíz de pensamiento, cómo piensa mi deportista, que le determina una manera de sentir y en consecuencia actúa. ¿Y a qué voy con esto? Por ejemplo, un deportista que tiene una manera de pensar permanentemente negativa, hipercrítica, que se sobreexige, no que se autoexige, sino que se sobreexige, se pasa. Es una persona que se va a empezar a sentir en determinadas circunstancias de presión, intranquila, con baja confianza en sí mismo, porque en su mente predomina el no, el no puedo, el no me sale, el que no me la pasen, y empiezo a vivir todo ese tipo de sensaciones que determinan un bajo desempeño, un bajo rendimiento en el campo, que reciba la pelota y se me vaya, que pierda la pelota rápido por creer o pensar que mi rival es superior. Entonces, yo puedo observar un comportamiento, pero mi trabajo es en conjunto con mis deportistas lograr descubrir por qué nos comportamos como nos comportamos. Y ese descubrimiento tiene que ver y tiene relación con profundizar en cómo pensamos y en cómo nos sentimos. Primera etapa y primer inicio de esto que les comento, de esta triada que está permanentemente en interacción, es una etapa y una fase de autoconocimiento. Y acá viene un interrogante que les hago a ustedes para que realmente lo piensen. ¿Cuánto tiempo se detienen a cuestionar o a pensar cómo piensan? ¿Ustedes como deportistas tienen claro cuál es su estilo de pensamiento? ¿Cuántos se detienen a conocer el impacto que tienen las emociones en ustedes? ¿Con cuánta intensidad una emoción les resulta productiva? Son muchas preguntas y está buenísimo empezar a hacerse porque desde ahí empieza el camino del autoconocimiento. y les repito, siempre que las personas tenemos información, logramos entender algo y comprenderlo y es nuestro punto de partida para determinar hacia dónde voy con esto. ¿Lo quiero mejorar? ¿Lo quiero cambiar? ¿Lo quiero mantener y hacer productivo? Pero en definitiva nos permite plasmar un plan de acción, marcar cuáles son nuestros objetivos y metas a seguir y en definitiva le genera un bagaje emocional a la persona de la motivación que empieza a agarrar de decir ya sé qué quiero y voy para este lado. Pero ¿cuántas veces nos sucede a nosotros como deportistas que no tenemos la más pálida idea de qué es lo que queremos hacer? Hasta en la cancha, ¿cuántas veces les pasó recibir la pelota sin tener noción de qué hacer con la pelota? Es lo mismo lo que nos sucede a nivel de pensamientos, sentimientos y emociones. Quiero profundizar en cada uno de estos ejes cada uno de estos ejes lo asocio con una frase que nos invita a la reflexión. La primera frase asociada con el pensar es la que plantea Henry Ford. Él dice si piensas que puedes o si piensas que no puedes en ambos casos tendrás razón. ¿A qué voy con esta frase? a la importancia de creer en la medida en que nos creemos capaces de llevar a cabo las acciones, el cerebro, el cuerpo y mi bagaje emocional va a actuar en sintonía para desempeñarlo. Si yo creo que no soy capaz de ganarle a determinado rival, si yo creo que no soy capaz de aprender un gesto técnico porque no me va a salir nunca, no tengo el talento, quédate tranquilo que no te va a salir nunca. Entonces, tengamos cuidado con cómo pensamos y tengamos cuidado con algo fundamental que es una herramienta que yo trabajo mucho en el área de psicología y del deporte que es nuestro diálogo interno, nuestro autodiálogo. Le llaman self-talk. Entonces, tengamos mucho cuidado con nuestro autodiálogo. Imagínense esto. La mayoría de las personas no somos conscientes de lo que pasa por nuestra cabeza, de lo que estamos pensando. Es un trabajo de entrenamiento mental primero intentar escuchar nuestra cabeza, intentar definir y darnos cuenta cómo nos hablamos a nosotros mismos, si nos hablamos desde el apoyo, desde el optimismo, desde el incentivarme a ir para adelante, si mi lenguaje interno juega a mi favor en situaciones determinantes, o si me tira para abajo, si me hunde. Y es un entrenamiento que desde mi manera de verlo como deportista, cuando comencé a entrenarlo, resulta difícil trabajar. Porque realmente es difícil muchos pensamientos que son automáticos en nosotros, el poder detectarlos, hacerlos conscientes, darlos cuenta para ver si lo quiero cambiar. Pero se puede. Es un trabajo que implica mucho esfuerzo, pero se puede. Y cuando uno lo logra dominar y utilizar a su favor, el autodiálogo es una herramienta muy productiva. ¿Por qué? Porque me permite potenciar otras destrezas mentales. ¿Y a qué me refiero con esto? Supónganse que estoy en un partido. Partido lindo, emocionante, semi, típica que vienen a verte tus seres queridos, tu novio, tu novia, el que sea. Te genera cierta adrenalina, cierta presión, que estén ahí presentes y resulta que vos estás pendiente y pensando que te han venido a ver. Ahora, si tu cabeza está pendiente y pensando que te han venido a ver, a través de un autodiálogo productivo y bien utilizado, me vuelvo a enfocar en lo que quiero, me vuelvo a enfocar en la tarea, me impulso a mí mismo para mantener la confianza y manejo mucho el tema de las distracciones. Entonces, es una herramienta que cuando uno la logra entrenar y la aprenda a entrenar, resulta muy productiva. Ahora, cuando no la identifico y no tengo noción de cuál es mi lenguaje interno y de cómo me hablo a mí misma, puede ser muy destructiva, puedo tirar muy abajo, puedo ser hipercrítico, puedo todo el tiempo tirarme abajo y que predomine el no puedo y el no quiero ni el no sé hacerlo y no nos permite avanzar. Bien, algo que está bueno saber con respecto a los pensamientos, que es un trabajo que con mis deportistas buscamos identificar, cómo es su manera de pensar, si el pensamiento es limitante o es funcional, si es una creencia que ya se arraigó y que viene de su vida, de su forma de ser, si lo podemos cuestionar y se va flexibilizando, pero lo bueno es que los pensamientos son hábitos y todo hábito se puede modificar con mucho entrenamiento. Para nuestro cerebro generar un hábito requiere de 21 días. Bueno, tengo el tiempo y la planificación para empezar a cambiar mi forma de pensar si yo detecto que no me resulta productiva. Pasamos al sentir. La frase que me gusta reflexionar sobre el sentir es de Aristóteles y dice cualquiera puede ponerse furioso, eso es fácil, yo le agregaría eso es natural, pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. ¿Y a qué nos invita Aristóteles a reflexionar acá? Nos invita a pensar de que es clave aprender a regular nuestras emociones, aprender a gestionarlas, porque eso es lo que nos va a permitir determinar si es el momento correcto, si es el motivo, si es la forma correcta, y el hecho de conocer la intensidad emocional, cómo impacta en mí como deportista, no saben los cambios que yo he sentido personalmente hablándoles en la cancha cuando he podido determinar la intensidad de una emoción. Yo no hablo de emociones ni categorizo de emociones positivas o negativas, como he leído en muchos libros o en distintos lugares que las categorizan así, por ejemplo, estar con ira o enojado la ponen como una emoción negativa. Desde mi mirada las evalúo como emociones funcionales o que no son funcionales, o placenteras o displacenteras, algunas generan más placer que otras sentirla. Pero a lo que voy acá es descubrir qué nivel de intensidad y qué impacto tiene en mí una emoción que me resulta productiva para mi rendimiento y qué impacto tiene en mí o qué intensidad tiene en mí que me lleva a no rendir bien. Y les pongo un ejemplo que descubrí a lo largo de mi carrera realizando todo un proceso de entrenamiento mental y es que me daba cuenta que la ira en el enojo, ese enojo frente a un rival que me está ganando, ese enojo frente a una injusticia que percibo de parte del árbitro, generaba en mí un plus que a una intensidad justa y medida ayudaba a que yo sienta realmente que despliegue mejor mi rendimiento y mi desempeño en la cancha, si terminaba con mucho gasto de energía porque las emociones implican gasto energético pero generaba un beneficio, realmente sentía que rendía bien. Ahora, cuando esa intensidad emocional, ese enojo pasaba un umbral, terminaba con tarjeta y afuera, generando un problema para mi equipo. Entonces, el aprender a regular y a gestionar esta emoción y a conocer qué impacto tenía en mí y en mi desempeño resultó fundamental. cómo hacer para utilizar todo lo que sentimos en la cancha a nuestro favor. Ese es el trabajo del entrenamiento mental. Vuelvo a repetir, son procesos y llevan tiempo. Ahora, nosotros los deportistas consideramos que somos personas como muy profesionales con respecto a la emoción. ¿Y por qué lo digo? Porque el deporte es emoción. El deporte es pasión. O sea, nosotros permanentemente estamos sintiendo en pocos periodos de tiempo una variedad enorme de emociones. Pasando por la alegría de meter un gol a que en el segundo te claven y vos sientas frustración porque no podés creer lo poco que duró. Y empezás a moverte por una variabilidad emocional enorme que te permite entender que todo está en la manera de manejarte emocionalmente. Acá aparece un concepto fundamental que es el entrenamiento a la inteligencia emocional. Algo que me resulta importante dejar en claro es que las emociones son respuestas naturales de nuestro organismo. Son parte de nosotros, parte de nuestra biología y nosotros tenemos que aprender a expresarlas y a sentirlas para de esa manera conocer cómo regularlas. en todo ámbito tendemos a suprimir nuestras emociones tanto en casa en el colegio en el club tendemos a suprimir las emociones entonces hay que empezar a prestarle atención para que siempre jueguen a nuestro favor. También hay que conocer el impacto que tienen en nosotros mismos y una herramienta es a través de la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Es poder comprender y regular las emociones que nosotros percibimos y cuando trabajamos en equipo es también poder percibir y entender lo que le está pasando a mi compañero. ¿Cuántas veces te ha pasado estar en la cancha que tu compañero no perciba la situación porque está en su mundo y te termina gritando y anulando aún más o potenciando la emoción que estás sintiendo? Entonces a través del trabajo en equipo empezamos a reconocer ese estado emocional ¿Cómo? Poniéndolas en evidencia ¿Cuántas veces en una charla de entretiempo en vez de tirarte cuestiones técnicas no les preguntaron chicos ¿Qué sienten? ¿Cómo se sienten? En una charla de entretiempo poder gestionar la emoción te permite entrar de nuevo a la cancha desde otro lugar desde otra mirada desde otra manera no me trago lo que va pasando lo puedo manejar rápido pero eso se entrena y eso se abre ahora me pregunta a mí en cuántos equipos participé en los cuales me preguntaron en algún entretiempo cómo nos sentíamos jamás para continuar lo que les voy transmitiendo son como ideas generales ya cuando hablemos un poco del proceso de entrenamiento mental en una segunda charla vamos a profundizar en algunos de estos ejes actuar se hace que asociamos para reflexión somos lo que hacemos en repetidas ocasiones la excelencia entonces no es un acto sino es un hábito literalmente nuestro comportamiento para los que estudiamos la psicología del deporte y estudiamos el comportamiento humano sabemos que es lo observable sabemos que es lo que se pone en evidencia pero sabemos que la raíz está en ese eje y en ese ciclo del pensar y sentir ahora realmente en todo ámbito es predominante el comportamiento en casa nos marcan cómo comportarnos en el colegio no hay que comer chicle en clase cómo hay que ir vestido en el club y yo invito a los distintos clubes trabajar y preguntarse sobre los pensamientos y emociones de sus jugadores ya eso genera una apertura diferente como psicóloga desde el eje del actuar ¿qué busco hacer con mis deportistas? buscamos describir esa conducta al principio para ir conociéndola la describimos para ver qué nos parece buscamos explicarla le damos fundamentos a esa conducta descubriendo ese sentir y ese pensar decidimos si la queremos modificar o no si la regulamos si la mantenemos como está y la buscamos predecir si este tipo de comportamiento este accionar este actuar ¿me permitirá rendir más en una semifinal o no? o sea empezamos como a predecir un poco la conducta ahora esta triada psicológica que les mostré al principio es una triada que está en permanente interacción y que se puede retroalimentar de forma positiva y productiva o de forma negativa y autodestructiva ¿de quién depende? enteramente de nosotros mismos enteramente del trabajo personal que cada uno quiere hacer y de la iniciativa de querer conocerlo acuérdense el primer paso es el autoconocimiento es el darnos cuenta para después definir hacia dónde queremos ir esta triada psicológica se puede modificar entrando por cualquiera de estas áreas ya sabemos que la raíz son nuestros pensamientos y emociones ahora también nuestro lenguaje corporal y nuestros gestos potencian o intensifican ese pensar y ese sentir vamos a un ejemplo físico estamos muertos fatigados nos mataron en el entrenamiento deportistas corriendo fue terrible pero terrible si me pongo a pensar uno de esos entrenamientos estilo yo-yo test que terminás en el nivel que llegaste a dar el máximo y te querés morir bien ahora desde el lenguaje corporal y desde el actuar si nos tiramos al piso en ese momento boca abajo agachados es un comportamiento que termina potenciando mi manera de pensar de que qué duro este test y mi manera de sentir cansancio ahora si trabajo en el lenguaje corporal y en vez de tirarme al piso haciéndole ver a todo el mundo que estoy cansado me paro camino sigo respirando tomo un poco de agua sé que estoy cansado por el esfuerzo que implicó pero ayudo a que mi pensamiento y mi emoción se regulen y se ubiquen en el lugar que se tengan que ubicar sin intensificar o agravar la situación algo que sucede a nivel de pensamientos es que todo lo que queda acá adentro en esta caja negra todo se agranda y se exagera mientras queda acá se exagera mientras sale te permite por lo menos mirarlo desde distintas miradas y puntos de vista a veces en muchos ejercicios les hago escribir a mis deportistas le digo escribí un ratito cómo viviste la situación y la escribe y la verdad que un nivel de exageración brutal pasa el tiempo termina el entrenamiento y le muestro el papel y le digo tan así fue y ya por lo menos te invita a reflexionar y decir la verdad que no que exagerada fui son maneras de expresar y de sacar pero es la manera de empezar a cambiarlo les cuento un poco un ejemplo desde la neurociencia el doctor Amy Pringle estudió lo que es la relación y el impacto que tiene la mente en el funcionamiento del cuerpo ¿qué hizo? le pidió a 10 deportistas que hicieran que pedalearan en una bicicleta hasta el agotamiento eso iba subiendo la carga de la bicicleta no pedalearon más de 10 minutos en una segunda sesión el doctor Pringle le pide a los mismos deportistas hola chicos van a pedalear en la bicicleta durante 10 minutos pensaban todos bueno como pasó ayer voy a pedalear hasta el agotamiento ellos se suben a la bicicleta pensando que iban a pedalear durante 10 minutos pero el doctor había puesto un reloj que sutilmente muy sutil imperceptible para los deportistas contaba el tiempo de manera más lenta entonces ellos pensaban que iban a pedalear durante 10 minutos cuando terminaron pedaleando por 12 minutos es decir 2 minutos más en un estado de agotamiento ustedes saben lo que es en un estado de fatiga correr o mantener un ejercicio físico durante 2 minutos es una vida entonces terminaron haciéndolo le dieron el feedback a estos deportistas sobre lo que había sucedido y terminó confirmando el impacto que tiene la mente el poder de creer que solamente vas a hacerlo por 10 minutos cuando lo haces por 12 creer que lo vas a hacer en menor tiempo terminás desempeñándote de una manera productiva y terminándolo yo les aseguro que si a esos deportistas sabiendo que llegaban al agotamiento máximo en 10 minutos tenían que hacerlo en 12 les aseguro que no lo iban a cumplir pero el hecho es cómo manejo la cabeza la mentalidad cómo hago para trabajarla bien para ir cerrando esta idea y esta primera parte de pantallazo general de la psicología del deporte me resulta clave transmitir y hablar con mis deportistas acerca de la relación que existe entre nuestro cerebro y nuestra mente y cuál es la relación que existe el cerebro es el órgano el cerebro es aquello que tiene neuronas las neuronas se conectan entre sí generando sinapsis a medida que vamos generando aprendizajes pero es el órgano la mente me lo imagino como la foto que les estoy proyectando es esa energía que viene de nuestro pensar y de nuestro sentir son nuestros pensamientos y emociones ahora mente y cuerpo están totalmente conectados lo que nosotros pensamos y sentimos gracias a que tenemos neuronas ¿sí? ahora vamos a enfocarnos un poco en el cerebro todos los seres humanos podemos utilizar todo nuestro cerebro ¿sí? acá les voy a mostrar a mi querido compañero de estudio y aventuras este es mi querido amigo cerebro no lo muestro mucho porque por ahí hay gente que se impresiona pero bueno estamos a través de una computadora la situación no es la misma acá mi compañero nosotros tenemos esto adentro ¿no? con respecto a esto todos podemos usar la totalidad de nuestro cerebro ¿sí? el tema es que no lo hacemos de forma simultánea de forma simultánea utilizamos un porcentaje muy bajo un 2% ¿qué quiere decir esto? que es como si nosotros tuviésemos acá muchas lucecitas o televisores ¿sí? que está uno prendido todos los demás apagados y cuando se quiere prender otro televisor tengo que apagar el que está encendido para que se prenda otro ¿qué implica esto? que nuestra manera de proceder y procesar es selectiva si yo estoy pensando en positivo no hay manera que piense en negativo si yo estoy invadido por una emoción difícilmente se puedan encender áreas de forma simultánea ¿sí? entonces ¿a qué voy con esto? existe una tendencia en las personas a encender siempre las mismas áreas del cerebro por pensar sentir y actuar de la misma manera porque a lo largo de nuestra vida mantenemos las mismas formas de hacer ¿sí? entonces yo invito a empezar a hacer cosas de otra manera a cuestionar nuestros pensamientos a guiar nuestras emociones para que no encendamos siempre las mismas áreas ahora ¿cuál es la muy buena noticia? las neuronas que no se encendieron no están muertas las podemos despertar cuando nosotros queramos depende enteramente de lo que queramos hacer para encenderlas algo que sucede en esta relación mente-cerebro la mente genera un impacto sobre nuestro cerebro les sigo mostrando mi querido cerebro para que lo vean en la imagen en mi cámara ¿cómo impacta la mente en el cerebro? la calidad y el contenido de lo que pensamos genera modificación en la estructura cerebral ¿a qué voy con esto? una persona que durante un tiempo piensa siempre en negativo es hipercrítico no se apoya a sí misma y piensa que no puede predomina en no termina generando una especie de autopista en su cerebro ¿sí? en la estructura de su cerebro no sé si lo pueden ver de esta manera una especie de autopista en la estructura que realmente resulta difícil después cambiarlo que se puede totalmente se puede con mucho entrenamiento y proceso pero imagínense si durante tantos años deportivamente me hablé así a mí mismo genero esa estructura entonces acá surge el interrogante que tiendo a sentir mucho con mis deportistas ¿por qué me cuesta tanto cambiarlo? ¿por qué me cuesta el cambio? primero nos va a costar el cambio si tenemos deportistas que no se crean capaces de cambiar eso ya lo corroboramos con las filminas anteriores ahora el cambio también cuesta porque implica esfuerzo aprendizaje salir de nuestra zona de comodidad un trabajo personal sacrificio de nuestro lado que muchas veces nuestro cerebro nuestro querido órgano no quiere gastar energía el cerebro está acostumbrado al automatismo a la rutina a que se enciendan siempre las mismas áreas porque así hemos hecho siempre el cerebro lo único que va a buscar es sobrevivir no va a impulsarte un cambio es la mente la que tiene que querer cambiar tiene que querer avanzar asumir nuevos riesgos pero nuestro órgano siempre va a estar en la búsqueda de la comodidad él no quiere gastar energía quiere estar en un territorio familiar entonces invitemos a nuestra mente a impulsar cambios invitemos a nuestra mente a producir estructuras cerebrales funcionales porque cada cosa que la mente quiera empezar a hacer va a ser muy productivo para nuestro cerebro cada cambio es productivo lo rejuvenece lo llena de energía de nuevas conexiones de nuevo flujo de células ahora este cambio tiene que venir de uno mismo no esperemos que el cambio venga de afuera ni que sucedan cosas externas para cambiar el cambio tiene que partir de uno mismo tiene que surgir el deseo y la intención de cada uno de nosotros para querer cambiar y mejorar porque si el cambio viene de afuera por ejemplo te pide el entrenador te lo pido por favor que seas más responsable con respecto a tal tema difícilmente se pueda lograr el cambio si no viene del deportista cuando te piden tus padres cambiar cuando te piden tus compañeros cambiar el cambio tiene que venir de adentro porque de esa manera el cerebro te va a prestar las neuronas para que puedas cambiar de otra manera quizás se cambia pero va a llevar más tiempo existen distintas formas de cambiar desde mi mirada desde la psicología del deporte la fundamental es a través de nuestra actitud a través de nuestras ganas entrenen su cabeza para que le juegue a su favor para que tengan una mentalidad positiva constructiva ganadora sean deportistas que valoran y se reconocen en los progresos es una manera de aprender a continuar en ese camino mirarnos desde esa óptica y eso implica sepan que implica tiempo proceso y muchísimo trabajo así que espero que les resulte de utilidad esta es una primera idea me encantaría que puedan conocer la totalidad de lo que uno hace dentro del entrenamiento mental y si les interesó esta primera idea general de lo que es la psicología del deporte profundizamos en el entrenamiento mental la próxima charla y ahora dejo Dani unos 10 minutitos por cualquier consulta duda que haya surgido en el transcurso de mi presentación ¿te parece? Marce ¿me escuchás? sí te escucho Dani bueno mira tenés muchos saludos y acá tenemos una consulta de cine Romina Franco consultaba si en el campo de la psicología la técnica de la psicología en el deporte es el autoconocimiento ¿sería el método? pregunta Romy ¿cómo estás? no es el único método es una etapa de un proceso de entrenamiento mental y la etapa inicial que resulta fundamental y que lleva tiempo y que por ahí es el tiempo del deportista no es el tiempo que yo marco es la etapa del autoconocimiento que las personas puedan conocer aspectos más internos no solamente se queden con lo que hacen sino también con lo que sienten y con lo que piensan y a su vez estamos permanentemente conociendo distintas versiones de nosotros mismos entonces es un trabajo diario así como una persona a nivel físico para mejorar su fuerza o potencia tiene que entrenar y hacer repeticiones y repetir subir pesas en el gimnasio y realizar distintos ejercicios para mejorar su fuerza en psicología del deporte y en el entrenamiento mental es exactamente lo mismo cómo hacemos para que ciertas destrezas y áreas en la psicología del deporte repitiendo distintas maneras de entrenarlo se potencien y queden como parte de nosotros a mí ya me sucede que vivo experiencias adentro de la cancha que ya tengo la respuesta de cómo voy a reaccionar o cómo voy a actuar por el hecho de conocerme perfecto tenemos otra pregunta Marisa Rosa consulta si has probado meditación con los deportistas hola Marisa cómo estás la meditación no la he probado porque no la he estudiado creo que las personas tienen que estar capacitadas para hacer un buen entrenamiento de meditación sí lo considero una herramienta muy buena más que nada para deportes en los cuales se necesita se necesita entrenar mucho el enfoque la concentración como puede ser la gimnasia artística la preparación previa para competencias de mucha carga y de mucha exigencia o de mucha exposición sí veo que la meditación es una herramienta que ayuda mucho también al enfoque y al autoconocimiento pero yo no la sé manejar no me he especializado ni la conozco entonces no la he explicado pero el día de mañana me encantaría aprenderla para poder aplicarla nosotros desde la psicología del deporte el entrenamiento mental trabajamos con la visualización y como en un inicio de entrar a realizar la técnica de visualización a través de la respiración buscamos una armonía y una conexión y un estado en el que la persona se encuentra en unas pulsaciones cardíacas bajas más conectada con la situación en un estado previo a la relajación para comenzar una visualización pero creo que la meditación sería una gran herramienta Marisa bueno te cuento acá hay otra pregunta y pregunta Pedro si conoces si hay psicología en los e-sports ¿cómo? pregunta Pedro si sabes si hay psicología en los deportes de e-sports estos deportes que son virtuales la verdad desconozco pero yo creo que con todo lo que ha avanzado la tecnología y con lo que nos ha ayudado a descubrir esta etapa de pandemia creo que se puede trabajar mucho a nivel virtual la única posibilidad que tuve ahora de trabajar con mis deportistas formando sesiones virtuales y algo se puede trabajar yo creo que siempre hay maneras de poder trabajarlo porque en definitiva yo te aporto la comprensión la mirada del entendimiento y te pongo en un lugar y en un espacio de preguntas y eso lo puedo hacer a nivel virtual si no sé cuál será el impacto si es lo mismo o no yo creo que el hecho de estar presente en la actividad deportiva misma genera un plus que es lo que actualmente hago pero yo creo que a nivel virtual se puede generar algún trabajo de entrenamiento mental perfecto vamos a ir con dos más así vamos finalizando Luis Emilio te pedía tips ¿qué tips recomendarías vos para entrenar la inteligencia emocional en nosotros mismos? está bueno eso yo creo que los primeros tips es empezar a darnos cuenta de las emociones es el primer paso el reconocerlas yo tiendo a escribirlo como les comenté en un ejercicio que les hacía a mis deportistas empezar a escribir de dónde viene por qué siento lo que siento empezar a cuestionar la emoción el hecho la inteligencia emocional es una herramienta que te permite entrenar no solo para comprender irregular sino para también lograr tener empatía con las demás personas poder comprender lo que al otro le está pasando entonces partiendo de la base de trabajar sobre nuestro estado emocional sobre nosotros mismos podemos a la vez prestarle atención a qué le sucede al otro pero es el hecho de poner el foco atencional en lo que estoy sintiendo hay algo que está bueno conocer en la inteligencia emocional que es tener la información sobre qué son las emociones diferenciarlo de los sentimientos las emociones son reacciones naturales y que generan vienen con una intensidad que no nos permiten ni nos dan ese tiempo rápido para pensar se genera a nivel de nuestro cerebro una conexión una vía más corta que va directamente a nuestra amígdala al depósito emocional y reaccionamos entonces en esos momentos para entrenar esa regulación emocional sabes que necesitas de unos segundos la única manera es a través de una respiración consciente y voluntaria la única manera es el que genera un puente que permite que esa vía de conexión dentro de nuestro cerebro llegue a la corteza cerebral a donde podemos pensar lo que está pasando y decir pará esto lo podemos manejar de otra manera ahora existen muchas y distintas variedades de técnicas o herramientas yo tiendo a aplicarlas siempre en la particularidad de mi deportista de la persona conociéndolo un poco pero se necesita tener de la información la emoción natural impulso de la emoción tiene cara te das cuenta cuando una persona está emocionada te das cuenta cuando tiene miedo si tiene ira si es una persona que está pasando un momento de tristeza ahora el sentimiento es otra cosa el sentimiento es un estado el sentimiento no tiene cara no te das cuenta si una persona tiene odio o amor adentro suyo y aparte se mantiene a lo largo del tiempo entonces a medida que vas conociendo tus emociones tus sentimientos y los vas aprendiendo a diferenciar que es el primer paso conocerlos después determinás bueno cómo los manejo cómo los gestiono perfecto Marce la última pregunta Guido consultaba si consideras que hay que comenzar con la psicología deportiva en los jóvenes sí yo creo que el entrenamiento mental yo creo que a partir de los 12 años ya es un buen momento para para empezarlo principalmente porque permite a los niños más chicos empezar a entrenar cosas que después naturalizás es como el entrenamiento físico el entrenamiento físico yo me acuerdo en mi época yo cuando era chica jamás me hacían un entrenamiento físico o te hacían jugar o practicar cierta destreza pero entrenar físicamente ya a partir de una edad entre los 12 13 años depende por ahí de ciertos factores está muy bueno aprender a hacerlo desde joven porque terminás generando hábitos y maneras de descubrirte a vos mismo en una temprana edad eso me parece fundamental yo no he tenido la oportunidad de trabajar con niños tan chicos pero yo a partir de los 12 años sí recomiendo entrenamiento mental genial bueno buenísimo Marcia hay muchas consultas más y hay muchos saludos para vos y felicitaciones vamos a quiero darles tranquilidad a todos que vamos a a juntar a recabar todas estas consultas que ustedes fueron generando y vamos a tratar de trabajarlas como decía Marce en una próxima reunión en una próxima charla para que pueda pueda quedar todas las consultas con su debida respuesta te agradecemos un montón también te dejo acá mis datos por cualquier duda de consulta si me quieren hacer ahí está mi correo electrónico mi Instagram que por ahí es la manera de a través de un mensaje de Instagram más fácil conectarnos así que lo que necesiten me pueden escribir es cierto es cierto vamos a estar haciendo una próxima el mes que viene seguramente serán los primeros días en la primera semana de junio vamos a estar avisándoles del mismo modo que lo hicimos con en esta oportunidad así que bueno mil gracias a todos los que nos acompañaron y gracias Marce no gracias a ustedes por la oportunidad muchas gracias a todos por participar por escuchar por escuchar de un monólogo porque definitivamente esto es un monólogo a mí me resulta extraño prefiero ver a la gente a la cara e interactuar pero bueno es lo que tenemos es lo que hay y es una manera de adaptarnos a la situación así que muy agradecida gracias por participar y un beso grande un beso grande para todos adiós gracias gracias